Hola a todos y bienvenidos a un nuevo recurso de Aprendo en Casa. Seguimos con Máquinas dentro del bloque de contenidos Máquinas y Sistemas, pero en esta ocasión vamos a sumergirnos en el interior de máquinas para localizar e identificar los distintos mecanismos analizados en vídeos anteriores. Espero que te lo pases muy bien. Máquinas y Sistemas 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 Máquinas y Sistemas